Música Amigos y amigas, seguimos informando Un múltiple accidente de tránsito se registró en el puente sobre Arroyo Pintado Un ómnibus se quedó sin frenos Un ómnibus se quedó sin frenos y provocó un triple accidente de tránsito en el ingreso al puente sobre el Arroyo Pintado El hecho se produjo a las 11 y 30 horas desde el lunes 27 de abril Los tres vehículos circulaban con destino a la ciudad de Florida Cuando el ómnibus antiguo, que no pertenece a ninguna empresa de transporte Impactó a dos autos sobre el puente Pintado El choque de atrás más violento fue contra un auto Toyota matrícula OAC 7229 Que producto del impacto se impulsó de tal manera que colisionó de atrás a otro Toyota matrícula OAC 6517 Que tiraba un tráiler Según la información aportada a Noticias TVF No se trata de un ómnibus de pasajeros Es un ómnibus que se dedica al traslado y alojamiento de trabajadores agrícolas Matriculado en San Carlos B-21088 Pese a la espectacularidad del siniestro producido encima del puente Que está bastante deteriorado Solo se lamentaron lesiones leves y daños materiales en las partes traseras de ambos autos ¿Qué sucedió? Veníamos circulando y al entrar al puente de acá de Pintado El ónibus se quedó sin freno Y chocó ese auto Toyota y me lo tiró encima del auto mío Y bueno, ahí se produjo todo el accidente Por suerte no hubo desgracias personales Solo material Solo material ¿Y venían a una distancia pronunciable? Sí, 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 veníamos El ónibus se le vino encima a él Eso es todo lo que estoy... ¿Y él termina chocando contra usted? Chocando el auto Y el auto ese me chocó a mí Y me... Bueno, un choque triple Todo encima del puente, ¿no? Todo encima del puente Bueno, una desgracia con suerte, por suerte Por suerte, sí Muchas gracias Bueno, ¿qué pasó? Este, nada Veníamos de la zona de Berrondo Este, íbamos a cruzar el puente Y venía un vehículo delante de nosotros Y miro por el espejo Y venía un ónibus atrás mío Que venía a una velocidad que no iba a parar, ¿no? Entonces le dije a mi compañero Fá, acá nos matan Este... Y traté de sujetar la dirección De que no me tirara para abajo Y bueno, y me impactó nomás Me impactó y... Nos golpeó en la nuca Un poco el asiento Pero gracias a Dios no... No pasó nada Al ingresar ya el puente, ¿no? Sí, sí, fue arriba el puente Ya estábamos, estábamos arriba el puente ya ¿Se piensa lo peor en ese momento? Sí, la verdad que sí Uno... Le pasan mil cosas por la cabeza Por suerte Fue una desgracia con suerte Sí, sí, no hubo lesionado Los fierros arreglan El pasado fin de semana Un joven resultó apuñalado en un bar nocturno de la periferia de la ciudad Un joven de 23 años de edad fue apuñalado durante la madrugada del domingo en un bar nocturno de la periferia de nuestra ciudad El hecho se produjo próximo a las 4 de la madrugada del domingo Según la información aportada a Noticias TVF El joven fue herido de arma blanca por otro joven que está plenamente identificado por la policía de Florida Aunque aún no ha sido ubicado La víctima fue trasladada de inmediato al hospital Florida Donde horas después recibió el alta médica Por su parte un joven en el interior del salón del PI Resolvió inmolarse Se envolvió en un colchón Se roció con combustible Y se quemó Un joven de 20 años de edad permanece internado en grave estado de salud en el centro nacional de quemados Luego de inmolarse en el salón comunal del PI HLC Se envolvió en un colchón Se roció con combustible Y se prendió fuego Sufriendo quemaduras de alto grado en prácticamente todo el cuerpo El joven que tiene antecedentes por hechos de vandalismo Incluso contra el mismo salón que utilizó para inmolarse Desde el viernes Está internado en el Senaque, Montevideo Según vecinos del lugar El joven que tiene familia Estaba en situación de calle Y es adicto a las drogas El portal Florida Diario Informó que en el año 2012 HLC con 17 años Ingresó a un hogar del Instituto de Niños y Adolescentes de Uruguay en Montevideo Tras perpetrar varios delitos junto a otros dos menores Que conformaban una pequeña gavilla realizando contantes acciones delictivas Incluso en el mismo barrio HL también estuvo procesado con prisión por varios delitos Amenazó de muerte a una joven Robó a un adolescente un par de championes que pretendió vender por 200 pesos E intentó asaltar a un repartidor con un arma de juguete Agregó el portal Florida Diario En Cardal un delincuente de Montevideo rapiñó a un comerciante Luego los vecinos y la policía lograron detenerlo Agentes de las seccionales 16 y 15 de Cardal y 25 de Agosto Frustraron una rapiña a tiros de un maleante Que se llevaba a 130.000 pesos De la pizzería 2000 de la zona El ladrón ya está detenido Tras un operativo rápido y certero El asaltante llegó desde la capital del país y sondió el panorama Según indicaron vecinos del lugar al portal Florida Diario Hizo preguntas sobre la pizzería Preguntó a qué hora cerraban y cómo andaba la cosa Se indicó El asaltante con antecedentes policiales en San José por delitos similares Esperó a que el dueño saliera del comercio La espera fue cerca de la casa Y en cuanto el hombre llegó Le llevó la recaudación unos 130.000 pesos El dueño reaccionó y optó por tratar de seguirlo Cuando lo hizo, el ladrón se percató del hecho Y allí le disparó en dos oportunidades Aunque no acertó en ninguno de los casos El delincuente estaba armado con un revólver calibre 38 Del cual llegó a gatillar una tercera vez Pero sin que el disparo se concretara Pero los tiros no amedrentaron ni a la policía Ni a vecinos del lugar Que rápidamente emprendieron la persecución Por las calles de Cardal Así, con el apoyo de agentes de la seccional de 25 de Agosto Que llegaron con celeridad Y los efectivos de Cardal Rodearon al implicado Y terminaron apresándolo Recuperando la recaudación completa Horas después, este delincuente Marchó a la cárcel La justicia procesó con prisión al rapiñero Atrapado por los vecinos y policías en Cardal Lo procesó por el robo y el porte de arma de fuego Con la cual efectuó tres disparos a la víctima del caso Tras el trabajo policial Que incluyó también la actuación de vecinos De la localidad de Cardal La justicia envió a prisión a MPMF Tiene 25 años Es oriundo de Montevideo Y tenía antecedentes en San José En la madrugada del domingo Armado con un revólver calibre 38 Esperó cerca de la casa Al dueño de la pizzería 2000 Allí le quitó la recaudación de 130.000 pesos Cuando el dueño intentó recuperarla Le efectuó tres disparos Los dos primeros no lo alcanzaron Y un tercero no salió del arma Finalmente fue procesado con prisión Por un delito de rapiña grabada En concurso formal Con un delito de porte y tenencia de arma de fuego Pasando a alojarse en el centro de reclusión departamental El sindicato único de policía del Uruguay Denunció públicamente Que un efectivo policial Fue amenazado por un ex recluso Que ya está en libertad Si, es un hecho ocurrido En un asesional policial En el cual Fue amenazado un policía y su familia Nosotros Lógicamente que esas cosas son serias Le dimos la seriedad que se merece Para nosotros en el sistema No está registrado como que Se le hubiera dado trámite A la denuncia del policía Por lo tanto Aconsejamos al policía Que hiciera la denuncia penal ¿Quién le tenía que dar trámite a ese proceso? Y entiendo que las jerarquías de la acabatura Digo, por lo menos Sus jerarquías naturales Alguien Acá hay una Una cuestión que debe aclararse Y por lo tanto También, lógicamente Hemos seguido la vía del Ministerio Interior A través de Asuntos Internos Y en el día de hoy Entramos a la Dirección Nacional de Policía También Un pedido De haber Justamente Si se ocurrió alguna irregularidad o no Las amenazas son fuertes Cuando a uno le amenazan un hijo La señora Lo de siempre Te viola la mujer Todas esas cuestiones Ahora Lo que nos tiene inquietos Y la verdad que Bastante Un poco sacado De las casillas Es que Cuando amenazan fiscales Jueces Está bien Se le brinda la custodia Si la pide O simplemente Por iniciativa Se le da Ahora Cuando es un humilde policía Ni siquiera le damos acceso a la justicia Y le archivamos la denuncia Antes que entre el juzgado Eso pasó con un fiscal A Canfloría Y bueno Nosotros ahora Apelaremos Y veremos Este Por la parte jurídica Este Hasta las últimas consecuencias Y veremos Si Si logramos que esa denuncia Por lo menos se investigue El pasado 28 de abril Fue el Día Internacional De Seguridad y Salud Laboral El Zunca Bueno Realizó una manifestación Y una breve marcha En la ciudad de Florida Entregando Folletería E información al respecto La verdad que Que hoy convocamos Digo Como sindicato Condocamos A todos los delegados De las obras Para hacer una movida Y bueno Tenemos volante Tenemos folletería Digo o sea Para Digo Que la gente O sea La sociedad Se entere De los logros Que se han conseguido En la construcción ¿Verdad? Hablamos de un tema Importantísimo Como es la seguridad Y bueno La salud laboral Sí Por supuesto Por supuesto Y creo que Nosotros Como sindicato No nos cansamos De seguir Poniendo las pilas Para que O sea Cada vez sea más Haya más seguridad En las obras Y que los trabajos O sea Puedan concluir Sin accidentes Digo Y bueno Esa es la idea Dice que las víctimas Se mantienen Prácticamente Los accidentes Han bajado Han disminuido Se informó En las últimas Sí O sea Bueno Esa es la idea O sea Que disminuyan Y que la gente Se concientice Que bueno Que Primero está la vida Y después Está el trabajo ¿Verdad? ¿Urías ha mantenido Al margen De todo este tipo De noticias Por suerte En este último tiempo? Sí Por suerte Digo No hemos Tenido ningún Acidente Fatal Pero sí Digo Hemos contratado Algún accidente Y alguna irregularidad En las obras Pero bueno La idea Es tratar De combatir eso Cambiamos de tema La Intendencia De Florida Inauguró Importantes obras Se realizó Reconocimientos En la Biblioteca Municipal Este proyecto Que ha sido Reformular este espacio Remodelarlo Incluir El mundo digital En el mismo Para complementar Este espacio De formación De estudio De acercamiento Al libro Y más allá Sin límites Como lo que nos permite Hoy en día El acceso a internet Y bueno El recuperar Un espacio Que lamentablemente Por historia Y por demás Se había Decaído bastante Y bueno Lo que se ha intentado Esta administración Con todas las líneas De acción Que ha tenido En lo que es Apoyo a la cultura A las artes escénicas A la danza A la música Al teatro Invertimos En infraestructura Pero le damos Contenido también Así que Acá se está Modernizando Todo lo que es Una biblioteca También Libro tradicional Papel Con un sistema Informático Que nos va a permitir También Hacer el seguimiento Del libro Del lector Y bueno Procurar Incluir Y que en este espacio Se respire Todo eso Con el tema Del centro De inclusión Digital También Así que Para nosotros Es un hito más En estos Casi cinco años De trabajo De trabajo De equipo De pelea De grupo Municipal También de ponerse Al hombro Las nuevas ideas Los nuevos proyectos Rescatando Y homenajeando También a quienes Nos precedieron En su momento Se le denominó Este espacio La sala Héctor René En este sencillo Pero sentido Acto También vamos A estar Homenajeando A otras personas Que tuvieron Mucho que ver Con que esto Fuera posible Para Florida Y a continuación Por esos familiares También nos están Acompañando Y la intendencia También reconoció A los trabajadores Con 30 años De servicio Esto con motivo Del día De los municipios De América ¿Cuántos años De funcionario Municipal Urbano? 30 años Entramos En el 94 En el 84 Perdón El 11 de agosto ¿Se acuerda Aquel día Cuando ingresó Y a qué confusión Que cumplían Aquellos Primeros años Sí En aquel momento Fue por concurso Que ya entramos A entrar a la cuadrilla Y la cuadrilla Fue el 10 de julio En el 10 de julio Después Haciendo los méritos Posibles Entramos dentro De la escuela De básquetbol Concursamos Y bueno Ya hace unos cuantos años En la escuela de básquetbol Que estoy ¿Seguís ahí? Sí, sí Al firme Tenemos muchos chiquilines Estamos laburando bien Y bueno Vamos a ver Mientras que el físico nos dé Muchas gracias Es un agradecimiento enorme Digo Si bien lo entrega Esta administración Son 30 años Me entendí Que varios jóvenes Que pasaron Gracias a Dios Con todo Hemos trabajado bien Y bueno Un poco mencionado Pero Ya te digo El agradecimiento enorme Digo Por los 30 Ya me habían entregado Por los 25 En el periodo pasado Y bueno Vamos a disfrutarlo Y veremos lo que pasa ¿Cuál fue la primera función Que cumplió En la intendencia? La primera función Entré En obras En la época Del intendente Rivas En aquel momento Y bueno Hoy Después de 22 años Manejando Al servicio De la intendencia Por distintas áreas A la orden De ciertas Hoy ha hecho fuera El 1 De la intendente Hoy Digo Es un orgullo Más allá De que lo diga Digo Haber empezado De la manera Que pensé Y Y Una trega de medalla Con 30 años Manejando el 1 Última pausa Ya llega El bloque Deportivo Manejando el 1